¡Chum, dos, vea! ¡Bonesa! ¡Bones,ones,ones! ¡Y esta noche que nadie se traje! ¡Pasabuera! ¡Bones,ones brincando! ¡Hey! ¡Bельgo! ¡Bringgo! ¡Blinggo! ¡Arriba la Mojiganga! ¡Arriba la Mojiganga! ¡Arriba la Mojigang! Con la Mojiganga la tristeza quedó huanga Al Y aquí sale la tristeza, esa cosa queda afuera Bailen esas que los diablos de arriba las que se llenan Para un lado parecida que se baña la tristeza Venga, se baile el día Con la chela en la cabeza Con la chela, la cabeza, con la chela ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Campo! ¡Chupa! ¡Ándale, besito! ¡Eh, eh, 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 eh! Y arriba la mojiganga, arriba la mojiganga ¡Arriba la mojiganga, arriba la mojiganga! Y a la mojiganga la tristeza queda guanda La alegría a todos los limones bailantes gozándonos por la calle Y a la mojiganga la tristeza queda guanda La alegría a todos los limones bailantes gozándonos por la calle Y a la mojiganga la mojiganga, arriba la mojiganga, arriba la mojiganga, arriba la mojiganga y el callejito Y a la mojiganga la Johnson, arriba la mojiganga yéripe Con la chena, la cabeza, con la chena ¡Eh, eh, 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 eh! ¡La silleta! ¡Hola, Cachuri! ¡Eh, la botella, la cabeza, la botella, la cabeza, la botella! ¡Eh, eh, eh! ¡Hola, Mario! ¡Sobres! ¡La bolita! ¡Con la silleta, chamaco! ¡La silleta, la silleta, la silleta, la silleta, la silleta! ¡Con la silla, con la silla! ¡En la silla, en la silla, en la silla, en la silla, en la silla! ¡Los guábanas, los guábanas, los guábanas! ¡Ya la quebraste! ¡Y la quebró, la quebró, la quebró! ¡Eso! ¡Pásame lo bueno! ¡Fuera! ¡Vámonos, que vivan los novios! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Agarra ese chamaco! ¡Eh, eh! ¡Vuelo, señor, bro! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡ ¡Vuelo, señor! ¡Eh! ¡ eh! Y nada, nada se me tiene